En su segundo día de competencias en las Olimpiadas Especiales Fidesz, el Cesar ganó cinco medallas de oro que dejan al departamento en alto. Los primeros puestos los obtuvieron los participantes en las disciplinas de patinaje, lanzamiento de pelota de softball, ciclismo y atletismo. Los atletas especiales siguen su participación hasta el 15 de junio, donde estarán de regreso el viernes a Valledupar. Hasta el momento los deportistas se destacan de la siguiente manera. Rony Cáceres, medalla de oro en lanzamiento de pelota de softball, municipio de Valledupar. Wilfran Corredor, medalla de plata en lanzamiento de pelota de softball, municipio de La Gloria. Camila Ballesteros, medalla de plata en 50 metros caminata, municipio de Agustín Codazzi. Sebastián Vaquero, medalla de bronce en lanzamiento de pelota de softball, municipio de Valledupar. Juan Camilo, equipo de fútbol, baja habilidad, ganó 10 a 4 en primer partido del cuadrangular. Sergio Guerra, medalla de oro en 100 metros pista, síndrome de down patinaje. Sebastián Herrera, medalla de plata en 100 metros pista, cognitivo en patinaje. Charol Córdoba, medalla de oro en 100 metros pista, cognitivo en patinaje. De esta manera la delegación cesarense cumple una destacada actuación en las Olimpiadas Fides que se desarrollan en la capital del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!